Le corresponde intervenir en este momento al presidente del Gobierno de La Rioja, señor Don Pedro Sanz Alonso. Toma ahora la palabra el presidente del Gobierno de La Rioja. Hemos escuchado hace unos instantes al presidente del Gobierno de Aragón describir el camino como la calle mayor de Europa. No es así, Carlos, es un símil clarísimo de la importancia que tiene esta ruta en el viejo continente. Pues es lo que es, ya que creemos que España es la calle mayor de España, que lo es en la zona norte, pero también de toda Europa. Los peregrinos no empiezan solo en Roncesvalles, en Valcarlos, en San Juan, de pie de puerto, sino que vienen, casi un tercio, vienen desde Francia, desde Holanda, Alemania, incluso desde Polonia. Es realmente sorprendente el tirón jacobeo que tiene Santiago. Escuchamos ahora las palabras del presidente riojano, Pedro Sanz. Unida a esta senda de peregrinación, de forma que no es posible entender la historia de La Rioja sin el camino de Santiago, ni conocer este sin recorrer los hitos riojanos que jalonan una vía que promueve la devoción y la veneración al apóstol Santiago, patrón de España y que fomenta, además, valores como la solidaridad, la generosidad, el respeto o la tolerancia, que siempre han caracterizado a nuestros pueblos y han cimentado nuestra historia como país. Lugares de la significación de Logroño, Navarrete, Ventosa, Nájera, Azofra, Cirueña, Santo Domingo de la Calzada y Grañón son nuestras guías para aquellos caminantes que atraviesan La Rioja con la esperanza y la ilusión de envolverse en la magia de la Catedral de Santiago. Millones de personas venidas de todas las partes del mundo han transitado por nuestra tierra durante todos los tiempos. En el año 950, Gotescalco, obispo de Puy, se detuvo en el monasterio de Albert de Adilegua y fue el primer peregrino de la historia. Hoy, romeros anónimos caminan por tierras riojanas y descansan en nuestros renovados albergues muestra del firme compromiso del Gobierno de La Rioja con la mejora de la ruta jacobea. Altezas, señor, señora, para los riojanos es un honor, pero también un motivo de orgullo y satisfacción participar en este acto de apertura del año santo compostelano que coincide también con el primer año jubilar que se celebra en La Rioja concedido por la Santa Sede para conmemorar el noveno centenario de la muerte del fundador y patrón de Santo Domingo de la Calzada. Debéis saber que la convergencia de este año jacobeo con el año jubilar calciatense nos llena de alborozo a los riojanos, en especial a los habitantes de una ciudad monumental, hospitalaria y cuajada de tradiciones como Santo Domingo de la Calzada. Una urbe nacida por y para el camino, fundada en el siglo XII por Domingo García, que consagró su vida a la atención al peregrino y es autor del milagro más famoso, el de la gallina que cantó después de la sala. Hoy, 900 años después, constituye todo un ejemplo para los hermanos del santo, la cofradía asistencial más antigua de Europa, que siguen acogiendo de forma voluntaria y desinteresada a todos aquellos que caminan hacia la tumba del apóstol. Altezas, para los riojanos el año jubilar calciatense es un acontecimiento de excepcional interés que nos está permitiendo presentarnos en todo el orbe tal como somos. La Rioja es una tierra hospitalaria y acogedora, reconocida y admirada internacionalmente por ser la reserva universal de los grandes vinos y el lugar del nacimiento de las primeras palabras escritas en español. Los monasterios de San Millán de la Cogolla, santuarios de la palabra y símbolos de la concordia. Es el español nuestra principal contribución porque infinitas son las posibilidades de la lengua como instrumento de comunicación y vehículo de cultura como herramienta del diálogo y expresión de tolerancia. Este gran tesoro se entrecruza con otros idiomas, reflejo de la pluralidad y diversidad del camino, y convierte la ruta jacobea en un diálogo entre lenguas y culturas, estableciendo un marco de convivencia, integración y fraternidad entre los pueblos. Alteza, vuestro padre, el rey, lo expresó con sabias palabras en San Millán de la Cogolla con motivo del acto de homenaje de la lengua. Convivir no es tolerarse, sino integrarse, dando y recibiendo lo mejor de cada uno, sin imposiciones ni tampoco violencia, siempre inoportunas y más en este tiempo en que debemos dedicar a multiplicar nuestras energías y nuestra cohesión interna para resolver los retos del presente y poner los cimientos del futuro. Por ello, estoy convencido de que ese afán de unidad, armonía y entendimiento entre los pueblos que nos atrae hasta aquí en la apertura del año jacobeo es el que nos ha de guiar para estrechar nuestros vínculos y afrontar con éxito este empeño en el que ahora nos encontramos, que no es otro que engrandecer juntos esta senda de convivencia e integración que venimos en llamar Camino de Santiago. Es el deseo de todos los riojanos que el viaje que hoy iniciamos sea fecundo. Muchas gracias. Hemos escuchado al presidente del gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, hacer especial hincapié en la celebración en su comunidad autónoma del año jubilar calciatense con las conmemoraciones particulares que se celebran en Santo Domingo de la Calzada. También una parada importantísima para el peregrino, ¿verdad, Carlos? Sí, y como comentaba el propio presidente, sorprenderá allí al llegar a la iglesia, el entrar y ver unas gallinas, que no es otra cosa que el símbolo de lo que queda de la tradición, de la gallina que cantó después de la salida, que hay que escuchar allí de mano de los que guían la iglesia, que es precioso. Es una de las anécdotas, que se va uno echando la mochila conforme va avanzando en el camino. Una de tantas tradiciones que muy poca gente conoce, pero que yo creo que todos los peregrinos que recorren la ruta se lo quedan y luego lo cuentan y engrandecen en sus casas. Vamos a ver si aprendemos también nuevas tradiciones de la mano de Miguel Ángel Revilla, el presidente del gobierno de Cantabria, que también seguro tendrá que destacar cuáles son las paradas principales en Cantabria, en este camino. En aquel libro increíble de los comentarios al apocalipsis de San Juan, Beato es el primero que dice que Santiago es patrón de España. Oh digno y sagrado apóstol, aura resplandeciente tú de Hispania y nacional patrono, líbranos desde el cielo de toda maldad y enfermedad. Este es el comienzo de todo. Es el comienzo de esta maravillosa historia que hoy nos congrega aquí. Pero Beato fue más allá. En el año 790 avanza un paso hacia adelante y dice por primera vez que los restos del apóstol están en España. Treinta años después, Teodomiro encuentra los restos de Santiago en el monte Dogozo. Beato fue un personaje increíble. Se convierte en aquellos años tenebrosos donde, salvo Asturias y Cantabria, están ya bajo la dominación árabe, en el hombre ideólogo del reino asturcántabro, en el ideólogo de Carlomagno, nada menos que en el instigador de dos concilios, uno el de León, donde las teorías de Beato se convierten en la ortodoxia cristiana frente a las herejías del arzobispo de Toledo, el Ipando, y del arzobispo de Seo de Urgel. Beato es, por lo tanto, un personaje extraordinario que globaliza a través de la fe a Europa y a España, porque ese es el origen del Camino de Santiago. Un personaje que nosotros veneramos también allí, en aquellas montañas de Liébana, donde nos aprestamos para celebrar en el 2016 nuestro jubileo. Como saben, hay cuatro lugares santos en el mundo, Jerusalén, Roma, Santiago y Santo Toribio, donde se conserva el mayor trozo de la Cruz de Cristo. Y nosotros, cántabros, astúres y vascos, nos aprestamos ahora a reivindicar el Camino del Norte para que sea declarado también Patrimonio de la Humanidad. Una experiencia que el año pasado, vascos, astúres y cántabros, nos llevó a ser reconocidos también Patrimonio de la Humanidad con nuestras cuevas rupestres. Ese era el camino originario durante siglos, el camino que llevaban los peregrinos a través del Norte, porque era el territorio que estaba libre de enemigos, hasta Santiago. Pues bien, esperamos que entremos a formar parte de ese Patrimonio de la Humanidad. Ahora que hay algunos que quieren desgajarse de este proyecto maravilloso que se llama España, desde Cantabria, una tierra histórica, una tierra que no renuncia a un pasado milenario, desde Cantabria, reconociendo la pluralidad maravillosa de los pueblos de esta nación, reivindicamos también el orgullo de sentirnos españoles. ¡Qué buen lugar este para hablar de España y para decir ¡Viva España! ¡Altezas, desde mañana, todos los cántabros lucirán en su muñeca lo que el presidente ya tiene el honor de llevar hoy, que es esta mágica pulsera que pone Cantabria a Jacobeo 2010 con los colores de Cantabria y con los colores de España, esa maravillosa dualidad. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado al presidente Cántabro reivindicar en este caso la presencia y la importancia del Camino del Norte, sería la ruta que lleva hasta Santiago a través de la cornisa cantábrica, ¿cómo la reivindican también esas comunidades? La Cántabra, en este caso la Asturiana y la Vasca. Es lógico, y porque el número de peregrinos que recorre esa ruta crece exponencialmente, aunque siempre son secundarias en relación a la que pasa por Navarra, en 2003 la Ruta del Norte pasaron 300 peregrinos y el año pasado fueron 8.000, dentro de los 150.000, pero son pocos, pero son muchísimos para una tradición jacobeo mucho menor de esas provincias que podemos tener Navarra o Rioja. A donde sí todos esos caminos van a parar, sin duda a la Comunidad de Galicia. El presidente de la Junta se está dirigiendo ahora como destino final de este camino y así van a vivir ellos, así entienden ellos la celebración de este año jacobeo. En el año 2010 escuchamos a Alberto Núñez Feijo. El sentimiento europeo está en los caminos. Dice, nuestro paisaje ha sido moldeado y humanizado por los caminantes. Los peregrinos que desde hace siglos llegan aquí, a Roncesvalles, son la mejor prueba de que el origen de la moderna idea de Europa hay que encontrarlo en los caminos en general y en especial en el camino de Santiago. El europeo que llegaba a estos parajes y dirigía su mirada hacia el occidente galaico, más que entrar en un país diferente, cubría una nueva etapa del mismo itinerario. Mucho antes de que las fronteras perdieran su vigencia, ya se habían diluido en un camino transitado por una multitud de gentes ilustres y anónimas que rectificaron la historia de Gobelle. Muchas eran y son sus lenguas, pero lejos de provocar la confusión que produjo la famosa torre, el camino, las hermanas. Surge de este encuentro permanente un lenguaje nuevo, escrito con letras de tolerancia y respeto. Así lo entendieron todos los reyes, que como vos, altezas, prestaron su protección a la ruta de Sacodea. La convicción de que el camino es la matriz de Europa atraviesa el tiempo, supera diferencias políticas, se sobrepone a los conflictos y llega intacta hasta nuestros días. Inspirando todos los tratados que jalonan la historia de la Unión Europea, hay un sentimiento que late desde tiempo inmemorial en cada recodo del camino de Santiago. Produce un gran orgullo pensar que España ha sido la gran guardiana del mayor tesoro de Europa. Y produce una emoción indescriptible pensar que Galicia fue al mismo tiempo el fin del mundo y el principio de una hermosa idea compartida por millones de hombres y mujeres de todos los tiempos. Altezas, autoridades, en el Códice Calistinus se incluye una prolija relación de las nacionalidades de los peregrinos. El relator da cuenta de un numeroso surtido de procedencias en el que no es fácil encontrar los pueblos que hoy conforman la moderna Europa. Todos ellos llegaron a Compostela. Todos ellos llegaron provistos de una pequeña identidad territorial y regresaron. Y regresaron siendo portadores de una ilusión europeísta que irá fructificando a lo largo de los siglos. Sirva este acto de recordatorio y de compromiso. Recogemos el testigo de una historia que ninguna vicisitú ha podido interrumpir. Compartimos hoy la obligación de conservar ese legado enriquecido y transmitido a los tiempos venideros. Porque por este camino transita Europa. Porque este camino que tiene el Rocesvalles uno de sus hitos fundamentales es la principal arteria del europeísmo. Porque, en definitiva, la ruta que lleva hacia Galicia es el símbolo de la capacidad de superación del hombre, de su anhelo de libertad personal y colectiva. Que la huella de tantos peregrinos sepa guiarnos. Gracias, Presidente Navarra, por esta iniciativa. Gracias, Alteza Reales, por su permanente interés por el camino de Santiago. Galicia les espera en el Chacobeo 2010. Muchas gracias. En este caso, con Galicia no hay duda, ¿no? Es el destino final donde allí se reúnen todos los peregrinos y donde se vive el año Chacobeo con una especial intensidad, ¿no, Carlos? Incluso este año con demasiada intensidad. Porque, claro, la confluencia de tanto camino, tanto peregrino que llega allí, sobre todo en los meses de verano, pues igual se pierde un poco la esencia que busca el peregrino en el camino. Pero es verdad que es la meta y es a donde tienen que llegar todos, a Santiago de Compostela. Escuchamos ahora al endacari vasco, Pachi López, que seguro también tendrá palabras para recordar esa ruta del norte. Lo escuchamos intervenir. En la última intervención de los presidentes autonómicos, después vendrá la ministra de Cultura, María Ángeles González Sín. A peregrinos y a comerciantes, pero también a soldados y a generales, porque fue precisamente una historia de batallas, una leyenda transformada y amoldada para tener mayor épica y dramatismo, la que dio a Roncesvalles fama y reconocimiento y levantó el interés de peregrinos de toda Europa. Hoy, por suerte, hablar de Roncesvalles ya no es hablar de los conflictos y de las desgracias que nos narraban los versos del cantar de Roldán. Hoy hablar de Roncesvalles es hablar del inicio de un camino, de una unión entre culturas, del intercambio de conocimientos, de una mistura y de un mestizaje que nos enriquece a todos, de una ruta milenaria que parece que reabrimos hoy, pero que nunca se ha cerrado. Y la presencia de tantas autoridades es una muestra de nuestro compromiso y de nuestra implicación con este camino que son muchos caminos y que es más que eso. Es cultura, es arte, es historia, es vínculo social y es hermanamiento. Y parraldeko bidea sustatu nahi dugu, azken, hilabe eteetan, inguruko autonomía, erkige, degoekin, bildu nahiz, bidea uo betseko eta bere ondasunak, sabaltseko. Denon artean, eginbe arreco lanau, arreman cultural, artístico, social eta económico ara ibilbe de augel diez dadin. Quiero, yo también, presidente de Cantabria, que mi presencia sirva para hacer una bandera de un afluente del camino oficial, del camino del norte. En los últimos meses hemos llevado a cabo contactos con los presidentes de las comunidades autónomas vecinas para llegar a acuerdos en puntos de interés común y también en todo robo relativo a la protección y promoción del camino del norte, que también es camino de Santiago. Queremos cuidar su trazado y sus bienes artísticos, mejorar las vías y señalizaciones, promover su red de albergues, elaborar guías, mapas y publicaciones y queremos lograr su declaración de patrimonio de la humanidad. Los gobiernos de Asturias, de Cantabria, del País Vasco estamos trabajando en esta vía para poner al mismo nivel los diferentes caminos de Santiago, porque esa es nuestra responsabilidad, recuperar esta ruta y hacer de ella el flujo de relaciones culturales, artísticas, sociales y económicas que la historia no reclama. Sé que estamos todos convencidos de esta necesidad y espero que nos guíe el mismo espíritu que a los peregrinos si no nos detengamos hasta alcanzar esta merecida meta. El camino de Santiago nos une hoy aquí a comunidades diversas y singulares y espero que sea la metáfora de un camino de un viaje y taca en el que nos cojamos del brazo porque entendamos que nos quedan muchas cosas por hacer, muchos caminos por recorrer pero juntos. Muchas gracias. Hemos escuchado a Pachi López hablar también de esa reivindicación de la ruta del norte pero también destacar el mestizaje, el intercambio de culturas, lo que supone el camino de Santiago para el intercambio y el desarrollo de la cultura, el arte y la historia de nuestro país, algo que a bien seguro abordará también la ministra de Cultura que en estos momentos toma la palabra. Por eso ha de llegarse aquí a Roncesvalles y caminar, caminar desde dentro donde no existen los atajos, caminar por fuera sin prisa, sin más pausa que la que nos pida la mirada. Por ejemplo, ante un pórtico románico que nos invite a pasar de la admiración a la reflexión. Una pausa para pensar en aquellas personas que emplearon toda su capacidad y toda su voluntad con frecuencia todos sus años a trabajar por construir algo que probablemente no llegarían a haber terminado ni siquiera sus nietos. Aquellas personas que aprendieron a dominar su oficio por boca de sus maestros contaban con pocas herramientas pero atesoraban en cambio un gran espíritu de superación. Andaban siempre ávidas de novedades, atentas a los avances que provenían de otros lugares buscando siempre la manera de superar los límites a su capacidad creativa. De vez en cuando algunos dejaban un rastro, un trazo sobre la piedra pero su firma nos es desconocida. No era ese el tipo de trascendencia que pretendían estos artesanos. El único indicador que concebían para medir su ambición era su aportación a una obra que sentían común. Por eso, cada vez que se habla de la importancia del patrimonio cultural que nos une, hemos también de hablar de lo necesarios que son los valores de los autores que lo hicieron posible. La humildad es uno de esos valores como lo es también la valentía porque crear desde la nada como puede comprobarse a lo largo de todo el camino de Santiago nunca ha sido elegir el camino fácil. En aquellos creadores en todos los autores los artesanos los artistas de la historia de nuestro país puede encontrar cualquier generación un indicio para encarar el presente y un punto de partida para construir el futuro. Quiero agradecer a todos los presidentes autonómicos el esfuerzo y el trabajo que nos han permitido llegar juntos a este año Xacobeo y también al presidente del Principado de Asturias Vicente Álvarez Areces que no ha podido acompañarnos hoy pues se encuentra de viaje en Bruselas. A todos y a todas una vez más muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a la ministra de Cultura María Ángeles González Sinde y ahora vamos a escuchar una nueva interpretación musical el Ave María a través como les hemos dicho va a amenizar todo el acto la capilla de música de la Catedral de Pamplona. Carlos Mencos nos acompaña como miembro de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en esta mañana tan importante y hemos visto la relevancia que todas las comunidades autónomas dan a esta ruta a esta carretera de Europa a esta matriz que nos comunica a todos y la importancia que tiene la celebración de este año jacobeo del 2010. Es importante que todas las comunidades apuesten por el fomento y la conservación del camino. Ha costado muchos años por parte de las asociaciones el intentar convencer a las instituciones de la importancia que tienen estas rutas pero hay que reconocer que ahora ya empiezan a encaminarse por la buena ruta jacobea para desarrollar sobre todo la infraestructura y la limpieza de caminos y por supuesto Navarra a la cabeza con nuestro camino francés con el ramal aragonés ahora con el camino del Baztán que los amigos del camino Santiago de Bordas han limpiado con la ruta jacobea del Ebro la verdad es que nosotros en Navarra tenemos la suerte de tener muchos kilómetros de varias rutas jacobeas que merecen la pena descubrir. ¿Cómo Navarra va a afrontar este año con un espíritu imagino positivo y acogedor a todos los que seguro están por venir porque decíamos que han sido 52.000 los peregrinos que se dieron cita en Roncesvalles el año pasado este año seguro que se amplía mucho más siendo año jacobeo ¿con qué infraestructura va a gozar Navarra para los meses sobre todo principales de verano? Pues contará con los albergues tradicionales y en verano se reforzará en los puntos más importantes como puede ser Roncesvalles pero es esencial que todo peregrino aunque encuentre albergue lleno pues sea bien atendido o sea bien redirigido a donde pueda dormir o donde pueda darse una ducha porque cada peregrino es un mundo un mundo diferente y aunque sean 52.000 y este año pues puedan ser 70.000 los que pasen por Navarra es importante que todos ellos se sientan reconfortados acogidos con gran hospitalidad jacobea en Navarra no solo desde el punto de vista peregrino sino también incluso turístico puesto que volverán a sus pueblos y ciudades comentando lo bien que se vive en Navarra que bonito es aquello y que hay que ir con más tiempo para verlo desde luego que ese camino es una de las mejores cartas de presentación de nuestra comunidad una manera de promocionar el conjunto de Navarra a través de los que la recorren durante unos días y que a lo mejor volverán para conocerla con más detenimiento y a lo mejor con otros medios es una promoción además que ya tenemos hecha porque el boca a boca de los peregrinos no necesita ninguna inversión económica y a poco que se cuide que se limpien los caminos que no haya grandes problemas o algunas zonas cortadas por carreteras o pequeños problemas que se pueden arreglar con facilidad la verdad es que todo está hecho y el boca a boca de los peregrinos hace que vengan más y más peregrinos más turistas por el recuerdo que da esta comunidad pues como les decimos estamos escuchando la obra Ave María data del siglo XV con un arreglo a cuatro voces de Bonifacio Iraizoz una sencilla melodía con la que se ha puesto fin a los discursos de los presidentes de las comunidades autónomas